hola amigos de youtube cómo están todos ustedes espero que se encuentren excelentemente bien de maravilla de lo mejor y sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les traigo del nuevo lanzamiento de la marca itálica o mejor bien dicho el nuevo color de la 250 z de anteriormente que era el color grafito con verde pasa a un color totalmente negro este modelo ya es totalmente del año 2022 en la cual ya cuenta con un motor de cuatro tiempos monocilíndrico o hc de 250 centímetros cúbicos te estará produciendo la misma potencia de 17.9 caballos de fuerza a las 7 mil revoluciones por minutos lo cual te va a entregar un torque de 17.7 minutos metros de torque a las 6 mil revoluciones por minutos y obtendrás lo que es una velocidad de 123 kilómetros por hora como velocidad límite en cuanto su tanque de capacidad es de 11 litros lo cual te va a estar produciendo un rendimiento por litro de 23.5 kilómetros por litro y con el tanque lleno llegarás a recorrer a una distancia de 258.5 kilómetros es uno de los modelos del estilo naked lo cual cuenta con lo que es su quilla como protector del motor para temporada de lluvias y además del diseño que tiene su escape un escape corto bajo en la motocicleta este modelo ya cuenta con una transmisión estándar de seis velocidades en cuanto su sistema de arranque es totalmente electrónico lo cual no cuenta con lo que es un pedal de arranque en este modelo en cuanto al tipo de suspensiones en la parte delantera incorpora una suspensión telescópica y en la parte trasera un basculante de monoshock en cuanto al tema de llantas y medida en la parte delantera son llantas para carretera de medida 110-70 rim 17 y en la parte trasera una 140-60 rim 17 llega con lo que es en la parte del carenado de los laterales con el número 250 lo cual viene combinado con una parte en color rojo en cuanto a la parte del asiento es un asiento totalmente dividido uno para el acompañante y el otro para el piloto lo cual se me hace bastante bien y sumamente deportivo en cuanto a este nuevo diseño de la nueva 250 z el nuevo color se mira mucho mejor a comparación del color verde con grafito y viene siendo una combinación entre el color de las 250 antepasadas en cuanto a su porta placas viene siendo como viniles de fibra de carbono lo cual va pegado a las llantas iluminación totalmente de led en las direccionales igual el porta placas va pegado y en cuanto a la iluminación frontal del faro principal viene siendo iluminación de halógeno y bueno amigos dejemos los comentarios que les parece este nuevo modelo de la 250 z en especial este nuevo color negro tenemos los comentarios y se la llegaría a comprar sí o no bueno amigos para lo que no están suscritos los invito a que se suscriban al canal para que no se pierdan ninguno de mis vídeos ya desde hace una semana subimos uno de los vídeos de este modelo en la cual probablemente iba a salir a finales de este mes y nuevamente hacemos este vídeo que ya está de lanzamiento bueno amigos sin nada más que decir nos vemos hasta un próximo vídeo